De aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Que te vuelves loco la champa culera Que te vuelves loco la champa culera La champa culera y la de Castelleda Te lavan la cara y con agua y panela La champa culera y la de Cartelleda Te lavan la cara y con agua y panela De aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, la chamba culera y la de Barranquilla Se lavan la cara y menos la semilla, la chamba culera y la de Barranquilla Se lavan la cara y menos la semilla Si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas Si te vuelve loco la chamba culera, si aquí tú te vas, tú aquí no te quedas La chamba culera, huepa yo, páreme de mayo, baila en su candombe La chamba culera, huepa yo, páreme de mayo, baila en su candombe Y aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera Y aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera De aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera De aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera La chamba culera y la de Panamá Te lavan la cara y menos la ta La chamba culera y la de Panamá Te lavan la cara y menos la ta De aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera De aquí tú te vas, o aquí no te queda Que te huepa loco, la chamba culera La chamba culera y la de Panamá La chamba culera y la de Panamá De la chamba culera y la de Panamá Y a la chamba culera y la de Panamá Y a la chamba culera y la de Panamá Y a la chamba culera y la de Panamá